Dos personas resultaron lesionadas tras caer el vehículo que tripulaban a un canal situado sobre el boulevard Quiroga entre Colosio y Bado del Río después de que supuestamente fueron impactados por un camión de carga que se dio a la fuga. Según los datos recabados en el lugar de los hechos, los lesionados fueron identificados como Nayeli, de 19 años de edad, y Rolando, de 45, quienes abordaban un vehículo sedán perteneciente a una escuela de manejo. Supuestamente, la joven iba conduciendo el automóvil en sentido de norte a sur sobre el boulevard Quiroga, pero fue impactado por un camión tipo Dompe en el área de retorno, lo que provocó el que tanto la conductora como el instructor que se encontraba del lado del copiloto perdieran el control del carro y éste se volcara hacia el lado izquierdo, cayendo al interior del canal. Los afectados presentaron lesiones en cuello y espalda, por tal motivo fueron trasladados por personal de la Cruz Roja a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Con información de Jorge López para El Imparcial.com, Daniel Ríos. Gracias por ver el video.